El nombre es suyo señora y cuál es su denuncia? Mira, mi nombre es Cristina Reyes. La denuncia es que la directora de la escuela Juan Isidro Pérez cree que uno es millonario. Mira, quitó a ese muchacho que vendía jugo. Quitó el guayaero. Allá pone una cosa de fruta allá en la escuela. ¿Dentro de la escuela? Dentro de la escuela. Ok, ¿en qué escuela? Juan Isidro Pérez, estamos hablando. Ok, ¿cómo le llaman a la directora de ella? Yuderca Rodríguez, se llama ella. Y ese es un animal, esa mujer es un animal. Hay que sacarla. Son un grupo de madres. Ahora hay que llevar el desayuno y 25 pesos que ella le dice. ¿Y qué ha pasado con el desayuno? O sea, con la tanda única. ¿Qué ha pasado con eso, el desayuno de eso? Ah, no, el desayuno, lo de siempre, una lechita con un pancito. No, solamente, no como decían, que le iban a dar el desayuno de verdad. Entonces, es cierto que le están cobrando 25 pesos por niño. Ella dice que ella en 25 pesos, yo no sé para qué. Y yo soy una mujer enferma y yo tengo dos niños ahí. Que alguna versión tengo yo para la pastilla, para darle 25 pesos, que son 52. Y esa directora es demasiado perra, demasiado perra. Y nadie la está soportando a ella. Porque ella cree que era dueña de la escuela y se equivocó ella. Y nos vamos a meter en un grupo de madre familia. Vamos a hacer juegas y nos vamos a tirar a la calle para que la saquen. ¿Qué es lo que se llama? ¿El nombre suyo, señora? Cristina Reyes, aquí donde quiera. Yo no tengo miedo. Yo nací de Nueva y estoy bebé. Y ella es muy freca. La vida.